El director de Chalanga Madera Y en este momento quiero hablar un poquito de un amigo de muchos años Que ha sido uno de los, de las personas que ha hecho posible Que la Chalanga Madera en este momento de la vida, de su historia Tenga todavía una gran popularidad Desde la televisión cubana, seguimiento durante una cantidad de conciertos increíbles Y ya en los últimos tiempos los videos promocionales de la Chalanga Madera Que han mantenido por supuesto en todas las partes del país y en muchas partes del mundo La vigencia de la música nuestra Estoy hablando de un hombre emprendedor Yo ya lo llamo el gran amigo de la música cubana Que es Emilio Llubela Digo esto porque conozco su trabajo, su trayectoria Ayudando a muchísimos grupos que incluso no tienen la más mínima posibilidad De pagar un peso por un video, por un video, por una promoción Y conozco de su ayuda constante a todos los que empiezan A los que ya tenemos un trabajo realizado Realmente es impresionante y es lindo Poder hablar de una persona que tenga ese corazón Ese deseo de ayudar A sus colegas de ayudar a la música cubana Y yo particularmente en nombre de todos los músicos Pues quiero agradecerle a Emilio Llubela Su entrega, su profesionalismo Su trabajo Noche y madrugada Día, noche y madrugada En función de que la música cubana se difunda no solamente en Cuba Sino en el mundo entero Realmente les recomiendo a todos los músicos Que tengan el deseo de verse en las pantallas de toda Cuba Que busquen a Emilio Llubela El gran amigo de la música cubana Y el gran amigo de David Calzado Bueno aquí estoy David Calzado charangueando Con las locuras de Llubela Y las locuras de Llubela son increíbles Empezamos a grabar un video por la noche Seguimos por la madrugada Llubela edita por la mañana Esto es Llubela, está loco Pero es el loco más fuerte que yo conozco Felicidades para Llubela Y sigan con las locuras De este maravilloso Productor De Cuba